El día de ayer Miguel Cabrera tuvo una actuación espectacular en contra de los Reales de Kansas City. Te estaremos diciendo qué es lo que hizo Miguel Cabrera y por qué es tan especial uno de estos momentos en la carrera del jugador venezolano, de eso y más, aquí en Pizarra Final. Así es amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pizarra Final. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la actuación que tuvo Miguel Cabrera el día de ayer en contra del equipo de los Reales de Kansas City. Mi nombre es Ricardo Márquez, escritor para Con las Bases Llenas y el día de hoy les vamos a traer, aparte de unos videos que tenemos preparados para ustedes de lo que hizo Miguel Cabrera el día de ayer en contra de Kansas City, que me parece que es un paso importante en la carrera de Miguel Cabrera y ustedes se van a dar cuenta por qué. De hecho, lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, aparte del video que les estaremos mostrando, es una estadística de cómo ha ido bateando Miguel Cabrera en este año, justamente en donde lleva un total de tres cuadrangulares. De hecho, vamos a estar hablando también sobre un esquema que tenemos preparado para ustedes, sobre cómo se encuentra bateando Miguel Cabrera, cuál es esa zona caliente donde el jugador venezolano anda desforrando la pelota en esta temporada en la MLB. De eso y más, aquí vamos a estar hablando el día de hoy y queremos presentarles la primera estadística que tenemos preparado para ustedes el día de hoy y es justamente la del promedio de bateo de Miguel Cabrera. Antes de pasar al dato curioso que tenemos preparado para todos ustedes, que es que Miguel Cabrera, si bien no ha tenido una de las temporadas en las que más cuadrangulares ha conectado, evidentemente teniendo en cuenta que ya está en la recta final de su carrera, me parece que es muy importante mencionar los números que está teniendo la leyenda venezolana y esos números empiezan de la siguiente manera, con el averaje de .287, siendo uno de los mejores del equipo de los Tigres de Detroit. De hecho, el mejor en la alineación del equipo de los Tigres de Detroit en cuanto a averaje con tres cuadrangulares. Ahí sí lo superan varios jugadores del equipo de los Tigres de Detroit. Tres cuadrangulares que evidentemente no es algo que nos tenga que preocupar, teniendo en cuenta que ya está en la recta final Miguel Cabrera de su carrera, anda buscando conectar más imparables, ayudando al equipo a traer más carreras o envasándose, algo de lo que estaremos hablando más adelante. Y teniendo en total unas 34 carreras remolcadas, todos los datos que le estamos mostrando a ustedes es lo hecho hasta el día de ayer en contra del equipo de los Reales de Kansas City, donde Miguel Cabrera hizo algo importantísimo y aquí se los vamos a mostrar antes de seguir continuando con esta estadística que les teníamos preparado para ustedes y es justamente esto, este robo de base que le consigue estafar al equipo de los Reales de Kansas City. Un momento importante para Miguel Cabrera, al menos en esta temporada, y un dato curioso es que Miguel Cabrera lleva 40 bases robadas en toda su carrera. De hecho, el equipo de los Tigres de Detroit dejó una estadística bastante curiosa, que aquí les dejamos en la pantalla, en donde se encuentra ubicado el venezolano en cuanto a los robadores de base o los líderes de robos de base de toda la historia. Evidentemente hay jugadores que terminan con más de 40 robos de base en temporadas, quizás ya no tanto en estos últimos años debido a la sabermetría, ya que lo consideran regalando o poniendo en riesgo un out, el mandar a un posible corredor tanto a la segunda y a la tercera. Pero lo curioso aquí es que Miguel Cabrera se robó la tercera base, nadie se lo esperaba. De hecho, creo que ni el manager AJ Hinch había mandado ese tipo de jugada. No me imagino que estaría pensando el coach de la tercera base, que de seguro ha de haber pensado, van a poner fuera a Miguel en esta jugada. Pero evidentemente lo que hizo Miguel Cabrera no solo es robar la tercera base, sino que él solo llegó a home, lo que pudo provocar el mal tiro que hizo el receptor, quien evidentemente no tenía contemplado que Miguel Cabrera saliera en búsqueda de la tercera base. Y este es el tipo de cosas que te puede regalar todavía el venezolano a estas alturas de su carrera. Un jugador que le aporta muchísimo al béisbol y que evidentemente vamos a extrañar cuando él decida colgar los spikes de una vez por todas. De hecho, otro dato importante que les vamos a mostrar a continuación y vamos a poner en pausa la parte de la gráfica que les habíamos mostrado en cuanto al bateo de Miguel Cabrera y es que vamos a mostrarles la zona caliente de Miguel Cabrera de esta temporada. ¿Por qué es tan importante analizar esta gráfica? Ahorita lo van a entender y se los vamos a explicar a detalle. De hecho, si ustedes pueden ver la gráfica, de hecho yo la voy a ver también aquí en mi pantalla junto con ustedes, se las voy a poner para que la puedan apreciar. Es el porcentaje de bateo de Miguel Cabrera en esta temporada. Si ustedes están viendo la imagen de frente, así como la estoy viendo yo, verán que evidentemente del lado derecho de ustedes es donde separan los bateadores derechos, en este caso Miguel Cabrera y tiene un porcentaje el venezolano de .250 en lo que es arriba de la cintura. Lanzamientos arriba de la cintura tiene un promedio de bateo de .250. Peligroso lanzarle en esa zona a Miguel Cabrera. En la parte de abajo tiene .152, es decir, si tú le lanzas abajo a Miguel Cabrera es muy probable que se ponche o que termine concediéndote el out. Pero algo que me llama mucho la atención a estas alturas de la temporada y de la carrera de Miguel Cabrera es que se mantiene como uno de los mejores bateadores en banda contraria. Si analizamos cuánto batea a banda contraria, .429 el Tigre Miguel Cabrera. Evidentemente es una estadística que nos llama muchísimo la atención teniendo en cuenta que Miguel ya está en el final de su carrera, pero que sigue siendo un gran chocador de pelota. Esto nos habla de que Miguel no va a estar buscando los cuadrangulares en esta temporada, al contrario va a estar buscando hacer los contactos para traer la mayor cantidad de carreras para apoyar al equipo de los Tigres de Detroit y esta estadística nos lo refleja fácilmente. De hecho, evidentemente lanzarle en medio a Miguel Cabrera es poner en riesgo que te ponga la pelota del otro lado de la barda. Quizás no ha tenido los cuadrangulares que se esperaban en esta temporada, pero siempre es un riesgo lanzarle a un veterano por en medio .543 de porcentaje. Es un averaje salvaje lo que tiene Miguel Cabrera y evidentemente la zona más baja en cuanto a promedio de bateo son las esquinas. ¿Por qué les queremos mostrar esta gráfica? Nada más para demostrarles porque estuve viendo algunos comentarios en Twitter de diferentes personas, de hecho hasta propios periodistas latinos quienes ponían en tela de juicio si realmente Miguel Cabrera merecía ir al juego de las estrellas o no por algún tipo de homenaje que le está haciendo el comisionado del béisbol de grandes ligas Rob Manfred. En lo personal me parece que si bien no tiene los grandes números como para ir al juego de las estrellas, si tienes la oportunidad de ver a Miguel Cabrera una última ocasión en un juego de las estrellas me parece que vale la pena llamarlo y a esta estadística nos comprueba que el venezolano sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos en las grandes ligas. No hay forma de que le puedas pichar y que no te vaya a batear Miguel Cabrera donde pongas la pelota según otra vez aquí les vuelvo a mostrar el cuadro donde le pongas la pelota va a tratar de hacer contacto evidentemente si se la pones muy cerca del cuerpo tienes una probabilidad muy alta de que te conecte a lo mejor un batazo o algún tipo de extra base pero si le pones la pelota fuera buscando que no haga ese contacto también tienes una gran probabilidad de que el venezolano se en base con algún tipo de imparable ya no tiene las mismas piernas evidentemente Miguel Cabrera que hace algunos años de hecho no es alguien que se considere un jugador rápido desde el inicio de su carrera pero él trata de hacer el trabajo jalando la pelota a banda contraria algo que está ayudando muchísimo al equipo de los Tigres de Detroit en los momentos en donde están obteniendo las victorias no es un equipo que esté llamado para estar en el playoff evidentemente en este año pero que no hay que descartar así como lo estuvimos manejando en los vídeos anteriores que hay equipos como es el caso de los Orioles de Baltimore que lo tenían descartado y a estas alturas de la temporada parece que el equipo de Baltimore levanta la mano para ser uno de los próximos invitados a la post temporada un excelente regreso del equipo de los Oropéndolas de hecho amigos esto es el vídeo que les habíamos preparado sobre Miguel Cabrera un vídeo que quizás queda un poco corto quizás para las expectativas de algunos pero me parece que no teníamos por qué dejar pasar la oportunidad de comentar el robo de tercera base de Miguel Cabrera y comentar también las diferentes opiniones que se han estado dando sobre si Miguel Cabrera merece o no ir al juego de las estrellas a mí me parece que de que merece ir al juego de las estrellas merece ir y sin duda no me llamaría a mí no me sorprendería si Miguel Cabrera es seleccionado como uno de los posibles jugadores a disputar el Home Run Derby teniendo en cuenta que Albert Pujols ya ha sido confirmado como uno de los participantes no me sorprendería que Miguel quiera ir al Home Run Derby y sea confirmado en las próximas horas como uno de los invitados a disputar el trofeo del Home Run Derby y tratar de vencer a Pete Alonso quien va por la tercera corona de manera consecutiva el Oso Polar así que hay que seguir muy de cerca este tipo de información esperemos que les haya gustado el vídeo que les hemos traído el día de hoy mi nombre es Ricardo Márquez creador de pizarra final y escritor para con las bases llenas espero que les haya gustado el contenido que les hemos preparado un contenido particular y curioso sobre la carrera de Miguel Cabrera que se sigue aumentando sus números para llegar a Cooperstown con realmente datos impresionantes cifras que sin duda serán muy difíciles de romper para cualquier otro tipo de jugador latino evidentemente y también jugadores de grandes ligas en general esperemos que les haya gustado el contenido esperemos vernos pronto en otro análisis de Miguel Cabrera o de cualquier otro jugador esperemos que tenga un excelente día tarde o noche bye bye